En el Auditorio Joan Plaza del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia se ha celebrado el acto de presentación de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Esta institución pretende dar apoyo al estudio, a la promoción, difusión e investigación de la profesión. Durante este acto se nombró a Mari Paz Montpart como académica de honor por toda su trayectoria. Es una alegría enorme porque me supone encontrarme con amigos, sentir el reconocimiento de los colegas de la profesión. Ser la primera académica de honor de nuestra academia. Es un referente de la profesión a nivel nacional e internacional. Ha sido una luchadora, o es una luchadora, desde hace ya muchísimo tiempo. Y creo que para la academia es un valor importante incorporarla como académica de honor. Además se hizo entrega de los diplomas y medallas a los miembros de la primera junta directiva de esta institución. Un acto que fue presidido por la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló. El presidente de la academia, José Antonio Ávila. La secretaria general de la Universitat de València, María Elena Olmos. Y el secretario de la academia, Francisco Faust. Y en él también se dio inicio al curso académico 2018-2019. Creo que es un día muy importante hoy para la comunidad valenciana. Acaba de presentarse la Academia Valenciana de Enfermería. Ha sido un arduo trabajo hasta llegar hasta aquí, hasta este punto. Y bueno, he venido a transmitirle evidentemente nuestra satisfacción, nuestra felicitación y por supuesto nuestra colaboración para seguir en ese diálogo permanente en el que tenemos que tener todos aquellos que trabajamos por la salud, por el cuidado y por el bienestar de los ciudadanos de la comunidad valenciana. Fue el pasado 28 de junio cuando se publicaba en el diario oficial de la Generalitat Valenciana el decreto de creación de la Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana. Es una institución que viene a vertebrar aún más, si cabe, nuestra profesión. Se hace con la intención de que todas aquellas enfermeras y enfermeros que han acabado el doctorado, pues tengan un punto de encuentro para debatir ideas, para reflexionar, para de alguna forma diseñar las líneas por donde debería de caminar la profesión enfermera. Una institución sin ánimo de lucro, de carácter científico y cultural, de trabajo y foro de análisis, para el estudio de la enfermería como profesión en el ámbito de la comunidad valenciana. Esto es una agrupación de gente que se reúne fundamentalmente sin ningún otro interés más que pensar en el futuro de la profesión, en cómo se pueden hacer mejor las cosas, en cómo se difunden estas ideas que pueden llegar a ser productivas para la profesión y para los profesionales. Entonces eso es una cosa muy importante, que tiene que ser un germen de muchos trabajos, de mucho esfuerzo, pero de muchos trabajos muy productivos en el futuro. Además, esta entidad ha sido creada con el objetivo de generar y transmitir conocimientos sobre la enfermería y de cualquiera de sus ámbitos y especialidades, de promover la práctica enfermera en beneficio de la población. Se quiere hacer con la academia un censo de doctores de la comunidad valenciana y se quiere también que la academia sirva para consultas profesionales de alto nivel, siempre dejando claro sin intervenir en la labor que puedan hacer otros agentes enfermeros como pueden ser colegios, sindicatos, sociedades científicas o la propia Facultad de Ciencia de la Salud. Se trata ya de la tercera Academia de Enfermería a nivel nacional, después de la creación de esta institución en Vizcaya en 2007 y en Galicia en 2013.